Hola a todos, estáis con Smigchims1, estamos en un vídeo de Amonkus y te voy a enseñar cómo usar las cámaras. Las cámaras son un buen recurso para tener la gente controlada, la verdad. No sé si hay en todos los mapas, yo supongo que sí. Y bueno, vamos a ver estas cámaras de acá. Vamos a hacer clic en el monitor este, que es donde están las cámaras. Y bueno, vemos que tenemos cuatro pantallas. Estas cuatro pantallas nos indican cuatro zonas del mapa distintas. Y por aquí puede pasar la gente. Tú te puedes quedar mirando las cámaras. Y en estas cámaras puedes ver un asesinato. Y luego ir al botón que hay en el medio de todo y reportarlo. También puedes ver si alguien pasa por algún pasillo o hace algún movimiento extraño, como meterse en alguna trampilla o algo. O si alguien entra, por ejemplo, en la sala médica, que está señalada la cámara de la entrada de la sala médica. Y no sale de la sala médica porque ahí hay una trampilla y va hacia otro lado. En resumen, que las cámaras son muy útiles para encontrar asesinos o ver cosas sospechosas. Así que bueno, si has acabado todas tus misiones como tripulante, es una buena zona para tener controlado a los demás tripulantes o impostores. Pero ten cuidado porque si te quedas mucho tiempo mirando las cámaras solo, vendrá el asesino y te matará. Lo bueno es que puedes ver cuando el asesino venga porque te saldrá en esta cámara de acá. Y verás como alguien se acerca a matarte, pero no podrás esquivarlo porque en esta sala no hay ninguna salida. Y bueno, te matará y se irá por la trampilla. Así que las cámaras eso es una buena opción para vigilar, pero te pueden matar. Te pueden matar, la verdad, si estás mirando las cámaras. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya servido el vídeo. Es bastante básico, la verdad, pero la gente a veces no usa las cámaras cuando termina las tareas. Si es algo que puede ayudar a la tripulación y está bastante bien. Y si os ha gustado darle like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis, uniros al Discord que hay bastante gente jugando en este momento. Y bueno, también podéis darle al botón de unirse al lado del botón de suscripción. Me ayudaría bastante, la verdad. Y ya me voy a despedir por aquí, así que nos vemos en otro vídeo y adiós. Adiós.